La pasajera que viajaba a bordo de este taxi fue trasladada con un trauma lumbar al Hospital Manolo Morales. Luego de ser impactados por otro taxi, cuyo conductor se alejó del lugar para evitar referirse a las causas del accidente. Mientras tanto, el otro taxista expresó que su colega manejaba a exceso de velocidad. Yo venía aquí en esta dirección al Suave, pero parece que el muchacho del carro del otro taxi, como tiene la preferencia, yo ya había pasado, si él me agarra en la parte de atrás, me hizo dar vuelta ahí, porque venía exceso de velocidad. Hay gente que lo miró ahí, pues que venía demasiado exceso de velocidad. Mira, mira, aunque uno tenga la preferencia, siempre voy a usar el manejo defensivo, porque ya ahí, ya porque yo tenga la preferencia voy a venir, yo pasé ahí detrás de una moto y él me agarro ya en la parte, si usted alumbra en el carro, en la parte de atrás me está agarrando, mire por favor. El accidente ocurrió de la Petronic, La Cachorra, dos cuadras al sur. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Geraldín Domínguez.